Has Video Osisahau, con Subscribe, con Like, con Comunidad, HBTV Has Video Eh, coyo, chukas un día para cuáles a cuamba, Wimbo o Río Bola Bebidiana se me llama Wimbo o Río Bola, Wimbo o Río Bola, cuando nos da más fengas Wimbo o Río Bola, ¿sabas? Wimbo o Río Bola, Wimbo o Río Bola, Wimbo o Río Bola Wimbo o Río Bola, Wimbo o Río Bola, Wimbo o Río Bola Wimbo o Río Bola, Wimbo o Río Bola Wimbo o Río Bola, Wimbo o Río Bola Eh, kamba mimi, Nabi, napeka sana ni mboyo Sika, napeka sana, awa, sanii, awa Na wala nikosha sana, mambo nafanda Doma na, najizirisha wamba, pombe napeka, nanakunwa Nziki nafenda, nanacheza Eh, kwayo, sasa, obutu Obutuwaoneje kamba tunapenda Tunawapenda mizazi vipya Kuna vitu frank talk Tutuwa kuonyesha Kwa mba sisina, sisina Kwa mba Kwa mba Wimbo o Río Bola Kwa mba Kwa mba Kwa mba Kwa mba Kwa mba Kwa mba Wimbo o Río Bola Wimbo o Río Bola Mba Kwa mba Kwa mba Nabi Kwa mba Kwa mba ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!